Si su objetivo es producir tomates uvas en campo abierto, les presentamos una de nuestras variedades más sobresalientes en este segmento. La variedad Estanat es un tomate uva de crecimiento determinado de la compañía VHN. Es un material con planta muy vigorosa, de excelente cobertura. Su paquete de tolerancia es muy completo, F3, TMB, TSW y TY. Se adapta muy bien a sistemas de producción orgánica gracias a sus cualidades de vigor y sanidad de planta. Recomendado para los mercados de Sinaloa, Sonora y Baja California. Una de las ventajas competitivas del material es su alta capacidad de cuaje, que se traduce a altos rendimientos. Con un manejo adecuado de riego y nutrición podemos alcanzar hasta 8 grados Briggs. Además te permite hacer cosechas en colores altos sin perder fruta por rajeteo. Presenta racimos con fruta de tamaño muy uniforme. Los tamaños promedios oscilan entre los 10 y 15 gramos. Se los recomendamos. Estanat es una muy buena opción para todos los productores de tomate de uva de campo abierto. Busca tu representante ángel más cercano. Música